Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. En esta ocasión un nuevo video para PlayStation 3. Hoy quiero dejarles el VR Patch en su nueva actualización 9.0. Chicos y chicas, esto va a ser muy fácil, tutorial rápido, para que ustedes puedan tenerlo en sus consolas. Requisitos, tener la actualización 8.0 en sus consolas instaladas. Previamente, obviamente. Y lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de herramientas de datos guardados. Y vamos a buscar nuestro VR Patch. Nuestro VR Patch, nuestros datos editados. Hay que asegurarse de borrar este archivito que es el del rompecabezas. Presionamos triángulo, ponemos información. La actualización tiene que tener alrededor de 5.2 MB. 5.5137 KB. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a eliminar. Condición sine qua non, eliminar este pequeño archivito para que puedan tomarle el datapack sin ningún tipo de problemas. Vamos atrás. Y lo próximo que vamos a hacer, obviamente, recuerden que van a tener que colocar el archivo en un pendrive formateado en FAT32. Venir a la consola y hacer el proceso de instalación. Que es muy fácil y simple. Una vez que lo instalan, volvemos atrás y lo que vamos a hacer es iniciar el juego para corroborar que todo esté en perfecto orden y tengamos la nueva actualización 9.0 en nuestras consolas. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a ver entrando el juego y viendo algunos detalles que esta actualización nos ha traído. Bien, ya aquí adentro del juego lo que vamos a corroborar es que estemos en la versión de datos datapack 9.0. Vamos a saltar esta épica presentación. Y aquí nos vamos a la parte del star cream donde aquí están viendo, donde les estoy señalando que tienen que tener. Versión 1.05.02, paquete de datos 9.0. Pulsamos un botón, ingresamos y vamos a seguir con los siguientes pasos para poder cargar nuestro archivo de datos, nuestro nuevo database, porque esto no tiene database. Recuerden, es versión Blues. Así que bueno, una vez que se carguen los trofeos, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte del menú de editar. Y ahí podremos ya guardar nuestros datos editados para que realmente nos tome no solamente lo que son las face, los kit y muchas cosas más que trae este update, sino lo que es las transferencias. Aquí le damos que sí, obviamente, y avanzamos. Una vez que esto se carga, se van a crear los datos personalizados para guardar nuestro save data. Recuerden, esto es versión Blues. Si quieren, yo tengo un save data en versión Bless en lo que es en el canal, lo pueden revisar. Chicos y chicas, vamos que esto es rápido, así como lo están viendo. Salimos de aquí. Y obviamente, yo ahora no voy a hacer una gran review de lo que es este datapack 9.0, pero videos próximos, o sea, tal vez mañana, haga algunos videos cortos, o sea, algo cortito de 3 minutos, 4 minutos, mostrando lo que son los kits, mostrando lo que son algunas de las cositas que vienen con este datapack. Chicos y chicas, espero les guste el video, doy todos los créditos a su creador Bianca Moja, me estaba olvidando. Pueden descargarse el archivo de allá, y bueno, también pueden unirse y ser miembros del canal Augusto Tips para tener ciertas ventajas. Los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like, sí, y a activar esa campanita para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chau.